Ay, viene este güey otra vez, güey. Verga. Y viene más alucin, güey. Chinga. ¡Vámonos, verga! ¿Qué rollo, carnal? Ahora en el carro, güey. No, ma. En el carro, güey. En el carro, güey. No, ma, me desiste. ¿Eso ya está de mal? Sí, güey, ya, güey. Ya se pasó de lanza, güey. Es lo malo de ser alucin, güey. Miren, lo malo de la luz. ¿Qué rollo? ¡Ánimo, muchacho! ¡Ánimo, mijo! ¡Qué rollo, carnal! ¿Qué rollo, pa? ¿Cómo andamos? ¿Tres cheves? ¿Tres cheves? No, güey. ¿Quién se puede tomar? ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo, güey? ¡El mismo tiempo! Para el limo viejo No mames No mames No mames Chiquita Me gusta Eh güey Eh güey Eh güey ¿Por qué estás relucin güey? Me acabo de comprar el pinche carrillo güey Ahí está el cabrón Ah güey felicidades Ahí está güey Se murió mi papá y fue el único que me dejó el chingado viejo El jefe Se murió mi jefe güey Y pregúntame si me duele güey ¿Te duele? No, era un hijo de la chingada güey ¿Por qué güey? Tóquenle la que le gustaba a mi papá Échale viejo No mames No mames güey Ánimo, ánimo Ánimo carnal Pero ya no estás tan alucin güey ¡Dios mío la verga viejo! ¿Por qué? No güey, las cosas pasan por algo así no mijo Aquí estamos güey porque Aquí fue donde nos puso la vida güey Y la gente dice que porque ando en ese carro ando chambeando chueco güey ¿Y no? No pues yo le digo que Que no se pasen del recada Si mon Pero pues es la hernia de busco Mi jefe fue el único que me heredó De hecho me la veinticuatro por mi papá ¡Menecero el veinticuatro! ¡Chinga! ¡Calmado güey! ¡Calmado güey! Eh güey, ya güey, tranquilo güey Ya mejor no nos deja, les caemos güey No mijo no, no se vayan güey Si, te estas teniendo agachado ya Si güey Aquí le cae gordo machineso güey Si güey Ahora mijo no es chido, aquí voy a seguir la fiesta ¡Ánimo! Ya esta pues güey ¡Otra vez güey! ¡No mames! No, ya que estaba en la verga güey ¡Eh güey! ¡Qué güey!